Bueno, hoy en la edición estelar de Noticentro, Maritza Cañizares nos presenta el informe ambiental, una denuncia realizada por vecinos de una comunidad al sur del país. Así que, Maritza, estás aquí con nosotros para darnos un adelanto muy interesante en este caso. Buenos días. Bueno, ¿qué ocurrió en el cementerio de Huánica tras los sismos? Pues hay muchísimas tumbas que se rompieron. Este cementerio está en el barrio Abras de Huánica. Su vecino más cercano es una cantera. Enormes piedras se desprendieron de esa cantera, fueron a parar al cementerio. Y cuando un grupo de profesionales está recopilando datos sobre los efectos de los sismos, se percatan de que hay muchas tumbas que están abiertas. Y muchas tumbas con toldos azules, Maritza. Con toldos azules. Ellos contabilizaron 100 tumbas con daño severo. De esas 100, en 97 se colocaron toldos azules. Sin embargo, hay mucha preocupación. Captamos visuales que son preocupantes. La brisa allí es bastante fuerte. Estos toldos se colocan bloques para que puedan permanecer allí. Aquí se acumula agua, hay tiestos, vasijas que están en el suelo. Y la comunidad de Abras está preocupada por la salud pública. Claro, es un problema de salubridad. Y lo que pudiera tener más efectos adversos para la comunidad. Me preocupa el hecho de esto, incluso hasta de estos toldos azules. Estamos hablando de que estas tumbas fueron con unos daños significativos tras el terremoto. Daños significativos. De hecho, durante nuestra visita nos encontramos al familiar de una persona que estaba sepultada allí y cuya lápida y tumba sufrió daños severos y estaba iniciando el trámite para la exhumación de este cuerpo. Recordemos que es un cementerio y aquí además del aspecto de salud está el aspecto emocional. Y lo que debe ser la dignidad de una persona cuando está en un campo santo, ¿verdad? Todos queremos que descanse en paz. ¿Hay alguna reacción por parte de la administración del cementerio? Tenemos reacciones. El cementerio ahora mismo se encuentra cerrado, pero tenemos reacciones. ¿Qué está haciendo el municipio de Huánica? ¿Qué está haciendo el departamento de salud? Todas esas respuestas en la edición estelar de Noticentro. No se pierdan la historia. Es una historia bastante completa. Hablamos con los vecinos, como acabo de indicar, con salud, con el municipio. Una de las preocupaciones bien grandes es cuál es el futuro de ese cementerio. Claro. Algo bastante quizás que pudiéramos compararlo con la situación que tuvo el cementerio de Lares. El Lares, cuando el huracán María. Todos sabemos que esas fuertes lluvias provocaron que algunos cadáveres fueran removidos de la tierra. Y fue una situación bien impactante. Así que no se lo puede perder hoy, hoy, el informe ambiental de Maritza Canizares sobre este tema muy importante e interesante.